Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, bendito el nombre del Señor, santo eres Jesús, poderoso eres Jesús de Nazaret, aleluya, 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 gloria sea el Señor Jesucristo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, eres bueno, alaba lo que él vive, él está vivo, aleluya, gloria sea el Señor, gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre poderoso de Jesús, bendito el nombre de Jesucristo, alma mía, alaba la gloria de papá, wow, qué lindo estar en la presencia del Señor, gloria a Dios, aleluya, no hay nadie como él, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para siempre es su misericordia, alma mía, alaba la gloria del Señor, gloria a Dios, aleluya, 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 qué lindo estar delante del Señor, gloria sea el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, aleluya, 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 Dios le bendiga amado, Dios le bendiga más, cuánto está gozoso una vez más, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Él es el que lo puede todo, veo la gloria de papá, cuando estábamos medio débil, batallando, vino el Señor y nos fortaleció, para que sigamos adelante, así que, saludamos a los que están a través de las radios, eh, radiosión de Dios, gloria sea el nombre de Jesús, los que lo van a estar viendo por Facebook, escuchándolo, perdón, saludamos a los hermanos que hoy están aquí con nosotros, muchos hermanos no pudieron venir, pero nosotros vamos a seguir adelante, amén, tal vez un día el pastor a lo mejor no esté, pero está la pastora, como siempre digo, pero lo importante es el esfuerzo que le damos al Señor, primeramente, y después en nosotros como un cuerpo para gozarnos, así que, tenemos algo bien bonito de parte del nombre del Señor, compártalo, usted que lo está escuchando, gloria sea el nombre de Jesús, y vamos a edificarnos, vamos a estar puesto de pie, hermano Jeffrey, llévanos en oración, por favor, gracias Espíritu Santo, toda la gloria es tuya, papá, gracias Jesús, gracias papá, ojalá, oh, muévete con poder, que lindo, gracias por estar aquí entre nosotros, estamos unidos, unidos, háblanos Señor, muévete en tu palabra, Dios mío, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo de tu Santo Espíritu, amén, amén, a su nombre, gloria, vamos a estar, un segundo, un segundo, un segundo, cierra los ojos, porque yo sentía al Señor aquí, aunque no hay mucha gente, yo no sé, pero yo siento el Espíritu Santo en este lugar, amén, 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 amén Voy a seguir sanando, dice el Señor, libertando, rompiendo cadenas, convirtiendo las almas, dando oportunidad y vida. Los cielos van a temblar, la tierra va a temblar. Vienen días poderosos en mi nombre, pero cuidaré a los que me atesora la palabra, a los que se guardan para mí, a mis pequeñitas. Ica, ándanos alíes, confía en mi iglesia, yo soy ahí, índame, vamos, ándanos alíes, univisa de vosos, oh, recibe la gloria, Dios Jesús, santo Jehová, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, gracias por tu lugar de adoración. Oh, bendito el nombre de Jesús, oh, sopla, Espíritu Santo, si te hemos fallado en algo, perdona nuestros pecados y gracias, ayúdame, sigle adelante, gracias, Dios mío, te adoramos. Dios le bendiga, a su nombre, a su nombre, a su gloria, a su gloria, a todos están preparados para lo que el Señor tiene hoy en Jueves de Crecimiento. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús, estamos bien contentos, así que vamos sin preámbulos a buscar el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, el Señor me habló algo para darlo hoy, recuerden siempre, hermano, y los que me van a estar por ahí, escuchando por las radios, Radio Unción de Dios, recuerden siempre que usted predica, pero lo que predica, lo ministra a usted, es más, muchas veces predicamos algo y nos toca vivirlo en el camino. Gloria a Dios, a mí a veces no me gusta hablar de parte de Dios, ¿por qué? No porque sea un desobediente, es que a veces como que uno dice, ay Dios mío, otra prueba, otro fuego, ¿verdad que sí? Y uno dice, no, mejor me quedo así tranquilito, si yo logro por él y tú lo transformas, y te dicen, no, 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 tienes que hablar, ay, ay, ay. O sea, cuando tú hablas para allá, la misma experiencia viene de camino hacia ti, tú no lo sabes. ¿Cuántos alaban la gloria? Oh, así te dice Jehová, mira, terésate, cuando vas más adelante tú, tienes una prueba en el camino a ver si tú fallaste, para ver si eres íntegro. Ay, Dios mío, a ver si lo que le dices al otro lo vives tú, porque hay gente que son locos hablando, pero ellos no viven nada, alábalo si pueden. Ni la película de Batman la viven ellos, alábalo, cuántos alaban a Dios. Vamos, qué bendición linda, esto cambió aquí. Qué lindo, sea el nombre de Jesús, aleluya. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y damos la gracia y la gloria y la honra primero al Señor, Padre y Hijo y Espíritu Santo, por lo que siga siendo la niña. La niña está bastante recuperada, el pelo no está creciendo, está comiendo, tiene más color, las cosas van mejorando. En el mundo tendremos aficiones, pero confiar, el Señor está en el asunto, Él ha vencido. Así que gracias a todos los que me oyen, que han orado por nuestro ministerio, nuestra familia, la niña de nuestra casa, la iglesia. Tenemos hermanos nuevos, la gente se sigue convirtiendo, gloria al Señor, que es lo importante. Y gracias a ustedes, los que no están hoy, que me estén oyendo, pues gracias de todo corazón, porque sé que están guerreando. Guerreando, amén. Y quiero dejar claro, yo insto a todo el mundo, como le decía el hermano Jeffrey, insto a todo el mundo a que venga. Pero si en algún momento la persona no puede venir, no se crea que se va a perder por eso, no. Porque en un momento dado, a lo mejor no voy a estar yo, va a estar mi esposa, a lo mejor dejo a alguien encargado, el pastor, lo que sea. Lo importante es la fidelidad. No podemos venir un día por alguna razón, ¿verdad? Cada cual tenemos nuestras cuentas con el Señor, pero no quiere decir que eso nos va a condenar, amén. Así que, mí siempre en el Señor, lo que Dios ha puesto es instarlos a todos y a todas las personas que se congrejen. Porque en la congregación uno se calienta, amén. Pero, vuelvo y digo, no se sientan mal, ¿verdad? Amén. Si en algún momento Chelly falta o algún hermano, si los que me están escuchando, que no estén aquí, que lo están escuchando por las radios, pues no se sientan mal, vamos a seguir orando para que Dios se glorifique en la necesidad que cada uno tenga, ¿verdad? Amén. Hace un poquito de calor, ¿verdad? La llama se mete aquí, rápido, se va al frío. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos rapidito, doctor, un novio 7, capítulo 7 y versículo 9. Vamos a hablar bajo el tema relación, confianza y fe. Eso fue lo que me dio Dios en el día de hoy. Así que lo vamos a leer en el nombre de los tres grandes. Es más, Chelly, léelo. Solamente el versículo 9, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Amén. Amén. Todos alaban la gloria de papá. Amén, gloria a Jesús. Qué bendición, gloria sea el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Ya vamos a unos breves anuncios, pero antes quiero, quiero darle las gracias a nuestro amado hermano Cristian de la Cruz desde New London con Érico, que nos ha dado tanta ayuda. El Señor la ha usado grandemente. Bendecimos los ministerios de la iglesia Misión de New London y Estrella, Segunda Estrella de Jacob. Son unos amados hermanos pastores tremendos. Una familia que siempre ha estado con nosotros. Bendecimos a todos los ministros, a los pastores que estén escuchándonos como los pastores amados. Así que, gloria sea el Señor. Vamos hacia adelante. Dios los bendiga mucho. Y vamos a este anuncio. Gloria sea el Señor. El anuncio siguiente es el día 17. Amén. La vigilia de poder en la iglesia de los hermanos amados en el 1000 de la Mendo Road en Cumberland a las 7 de la noche. Estaremos ministrando la palabra por el mensaje del Señor. Y prontamente vamos a anunciarle otra actividad que tenemos en una un aniversario en New London. Amén. De los pastores de la misión de New London. Los pastores López. Alabado sea el nombre de Jesús. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Con el pastor Leonel Vélez. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Con el pastor Leonel Vélez. Bueno, gloria sea el Señor. Así que puede sentarse, amado. Puede sentarse. Qué bendición. Qué lindo. Esto se está poniendo bien bueno. Bueno, ya saben cuál es el tema, ¿verdad? Anótelo bien por ahí. Aleluya. Relación. Escuche. Relación. Confianza y fe. Aquí Dios está hablando. Aleluya. De que Él nos reconoce. Reconoce el Señor. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios. ¿Ves? Está hablando a nosotros. El Señor nuestro Dios. ¿Quién es el Señor? ¿A quién le llamaban el Señor? Al Señor Jesús, ¿verdad? O sea, que Él era desde el principio. Por acuérdense que estamos estudiando que Él era antes de Abraham. Que le decía a los fariseos y todas esas cosas. Está hablando ahí el espíritu de Él. Aunque Él no estaba en la tierra. Pero estaba arriba. Estaba en el Padre. Porque los tres son uno. Siempre han estado unidos. Siempre. Es bien difícil para nosotros en la carne. Ver a una persona y decir. Wow, este es el enviado. Esta es la promesa. Pero lo estás viendo en la carne. La carne duda de todo. ¿Verdad que sí? Ah, no. Pero vamos a ver si es. Vamos a confirmar. Vamos a preguntar. Y siempre hay. Yo conozco personas que piden hasta tres y cuatro. Cinco confirmaciones. Yo he sentido siempre parte de Dios que eso daña la fe. Pide una, dos. ¿Quién sabe? Hasta tres. Y con todo y eso Dios se puede enojar. Porque se supone que de una que el Señor te diga. Ya tú creas. Siga para adelante. Porque para qué si Dios te dice. Si Dios te dice. Confirmalo otra vez. Yo sé que hay espíritu jaro. Yo sé que pues. Que hay falso. Etcétera. Pero si tú, 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 tú. ¿Ves? Vamos a empezar por la confianza. Vamos a empezar por la relación. Si tú tienes una relación con Dios. ¿Qué es una relación? Una relación se conoce mucho como que cuando un matrimonio, un noviazco está, está junto, ¿verdad? El no, como le estuve hermano. Tú estabas con Patricia, mi novio, pues tenías una relación. Ella era tu momoncito y tú eras el momoncito de ella. Y tú te deciste, mi novio. Ya no, ya ahora son esposos. La relación empezó uniéndose. ¿Cómo? ¿Qué es una relación? Tú la veías, hablaban, compartían, salían, veían películas, hablaban, todas esas cosas. Se iban uniendo día a día más tiempo. Una relación es pasar tiempo y agregar más tiempo al estar con una persona. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? O unas personas, un grupo de personas. Hasta con un animal tú puedes tener una relación. ¿Eh? Tú coges el perrito, me imagino. Vamos por ejemplo, la perrita tuya. Todos los días en la mañana tú la sacas, la vete para adentro por los días. Igual yo hago, igual Cheli que está en casa. Tenemos una relación, ¿ves? Le damos tiempo. Dios es así. Nosotros tenemos que darle la mayor parte de la relación a Dios. ¿Cuál es la relación que Dios quiere? Bueno, primero que nada, hay que apartarse del mal. No porque aceptamos a Cristo, automáticamente como hay gente que dice, ya estoy salvo. No, tú tienes que pelear una batalla. Porque Pablo decía, pelea la batalla de la fe y echa aquí, mano, y la vida tiene. La fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una certeza. Tú estás creído, tú crees, estás parado ahí, no, a mí no me mueve nadie. Yo creo que este aquí, de aquí no me mueve nadie. Es una certeza y una convicción, un convencimiento de que tú vas a recibir algo. Entonces, la relación que quiere Dios es sencilla, fácil en mi yuguri, será mi carga. Hay gente que sin darse cuenta le ponen carga a los hermanos. Ah, este no va a orar ni 20 minutos y ya tiene ministerio. Y yo sé que hay que meterse cuatro y seis horas. Hermano, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que está buscando de Dios, meterse cuatro y seis horas con Dios a orar? Están 15 minutos, le das una palabra linda y después, ¿qué? Repeticiones y falsas palabras. Mira, yo no oigo eso. ¿Quiere que te diga la verdad? Yo no lo oigo. Yo creo en lo que Dios me da y me dice. Porque lo he vivido. Yo te voy a hablar de la experiencia con él. ¿Ves? Dios me mandó a qué? A ser responsable. A trabajar. Porque imagínate, hay mucha gente que, ah, Dios me separó, me llamó, tengo un testimonio. Pero en vez de empezar a caminar como Dios quiere, no tienen relación. Tienen una emoción, un deseo. Tienen una fe que no es malo. Pero tú tienes que esperar. Tú te convertiste, tienes que esperar. ¿Qué hay que hacer, Señor? M aquí. La gente de la Biblia le decían al Señor, M aquí. No le decían al Señor, mira, yo quiero hacer esto. Esto es aquí, ahora yo lo voy a hacer, no te preocupes, yo me encargo de eso. Le dirá al vaso al alfarero, ¿qué tiene que hacer? No. ¿Ves? El alfarero nos va a decir a nosotros qué tenemos que hacer. Primero que nada, hay que trabajar. He visto muchos fracasados. Hay gente que creen que tienen el ministerio, pero no tienen nada. Están fracasados. ¿Por qué? Porque están fuera del orden. Y mucha gente dirá, Leone, pero tú no viajas a países. La iglesia tuya, como dijo una señora por ahí, tiene como tres gatos, nada más. Adábalo si puede. Pero eso a mí no me mueve. Aquí pueden haber cinco mil metidos. Y yo puedo ir a España, donde Dios quiera. Dios hace como Él quiere. Pero le plazó a Dios que yo me quede aquí. Le plazó a Dios que pase todas las cosas que han venido pasando en el tiempo que Él me ha levantado. Esto no es por fuerza mía, es por su espíritu. Hemos tenido la oportunidad y el honor de conocer a siervos de Dios. Haber personas, sentir y ver la gloria de Dios. Pero, ¿qué es lo más importante? Hay veces que hay gente que se afana. Y quiero ir para allá. Y a veces, en un pronto momento dado del camino, me dio eso. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero otro? Y cuando el Señor me empezó a mostrar, me dijo, mira, ¿para dónde tú quieres ir? Yo le dije, no, Señor, está bien, lo que tú quieras. Porque de qué vale que yo coja y coja y a las mías. Si ya todo está hecho. Nosotros somos reedificadores. Estamos edificando en donde otros ya pusieron fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? Lo que empezó primero. Entonces, yo no tengo apuro. Que Dios use y lleve al que Él quiera. Yo voy a hacer lo que Él me dijo a mí. ¿Cuántos alaban la gloria? Pues entonces, la relación tiene que empezar con qué? Con una oración. A cada rato, como te dije, hermano Jeff, estaban hablando del ayuno y yo le dije, no lo fuerces, no lo hagas tú, no lo espojas. Ora, méteme en tus ayunos. Méteme en tu oración. Escucha, no tienes casi palabras para darle oración. Aumenta mi oración. Te pido, ruego, clamo. Por eso Él dice, clamo a mí, yo te responderé. Pasa que hay gente que están pidiendo para los vicios de Él. Para amar. Y se le da la palabra que los bolsillos están vacíos y no se le va por ahí. ¿Por qué? Porque quieren casas, carros, piscinas y no se sacian. Son como la sanguijuela. Dice la Biblia que nosotros los hombres somos como la sanguijuela que no se sacian. Sí, varón. Mira, yo conozco gente, todo el tiempo es bendición y Dios es bendición, pero tú tienes que escodrinar lo que ellos hablan. Bendición de qué? De que te bendiga el Señor todo el tiempo, que tu cuesta esté llena, que no falten papas en la nevera, a lavar si puedes. Que siempre haya un avión esperándote para darte una vueltecita para Nueva York. Por, por, tirarte unos selfies, ¡uhuuu! Cortarte en el tren, ¡ay, qué vida linda! Pero eso no es el trabajo que el Señor quiere para su iglesia. Eso no es. Entonces están perdiendo el tiempo. Porque cuando el Señor se aparezca, ¿cómo le va a decir bienaventurado? Y en lo poco me fuiste fiel en qué? En irte para Nueva York a tirarte fotos o pensar en ir a un acuario o a un cine. Hermano, eso no es malo. Pero yo oigo, tú tienes que escudriñar lo que se está viendo. Aquí hay que orar por la gente que está enfermo, en los hospitales, que Dios abra las puertas, las cárceles, las casas. ¿Tú sabes cómo están endemoniados en las casas ahora mismo con una pipa escra en la boca? Y con una jeringuilla llena hasta de porquería de matas sintéticas. Alábalo si puede. Mira, yo abrí hace poco, le decía, y siempre se lo digo, Señor, abrí las puertas a las casas para orar por las personas que estaban ahí. Y tuvimos, por la gracia del Señor, fuimos a visitar a la María. Que se va a mudar para Springfield. Una palabra, pues, el Señor la reconcilió, se volvió a reconciliar con el Señor. Y yo creo que estoy más tranquilo, y ella también, porque se va para Springfield tranquila. ¿Ves? Se va con el Señor por y para abajo. Entonces, la relación con Dios hoy en día ha cambiado. Hoy para yo relacionarme con Dios, Dios me tiene que dar un plasma de 75 pulgadas. Bajalábalo si puede. ¡Oh, santo! Para la persona estar relacionándose con Dios y tener la cara, el gozo de Jehová, tiene que tener el bolsillo con 5 mil pesos, el banco repleto, una piscina en su casa y esperar que se vaya el invierno para sumarse de cabeza. O sea, ese no es el enfoque. La relación con Dios es orar. Nunca olvidarnos de donde Él nos sacó. Y Él nos sacó por su gracia. Y somos las primicias. Amén. Somos sus primicias. Entonces, si el tiempo está cerca y Él se acerca. Mira, eso es sencillo. Nuestro foco, nuestra riqueza, nuestra billonada, o millonaria, o lo que sea, o el poder, tiene que estar en la nación. Gloria a Dios, aleluya. Que yo antes de que aco... Yo no me puedo acostar sin orar. No puedo. O oro a las 6, porque si voy a ver algo y creo que me voy a quedar dormido, tengo que orar. No que me tiro a la cara. No, porque así poco a poco cuando venga a ver, no oro nada. O sea, para las cosas de Dios, mucha gente no tiene relación. Pero para entrar al trabajo a las 8 de la mañana, ya a las 7 y 50 están ahí. ¡Ay! Voy a ponchar porque si no, no me pagan el break. Por favor, mi hermano. Entonces, eso es lo que yo veo en la iglesia de hoy en día. Eso se llama apostasía. Aunque la gente no lo entienda o no lo crea, eso se llama apostasía. Es apostasía, porque los que Dios compra para él, tienen que estar para él, orando. Tiene que pedirle al Señor ayuno y oración. Yo lo hice, como yo no sabía, a mí nadie me guió. Yo lo hice hasta que el Espíritu me dijo, no. El Señor, el Señor, no es este el ayuno del Señor para desatar la ligadura de piedra que hizo Isaías. Y por eso empecé y dije, oh, si ese es el ayuno del Señor, pues quiere decir que el Señor me meta en sus ayunos. Porque el ayuno que habla Isaías fue el Señor que lo llevó a él. No fue Isaías, fue el Señor, el Espíritu, es como Jesús. ¿Quién fue que lo llevó al desierto? ¿Fue él porque le dio la gana a los discípulos, el diablo o el Espíritu Santo? Fue el Espíritu Santo que lo llevó a yaque, a pasar el macho, a jugar cartas ahí, a tirar bolas a manos de esto. ¿A contar billetes de cien? No, los llevó a ser tentados por el diablo. Pero antes de la tentación, además hay una parte que habla de que al final cuando tuvo hombre fue tentado. Pero hay otros libros donde habla que eres tú, muchas tentaciones ahí. Fácil, eso es lo que hay que analizar. Si tú estás en el desierto, 40 años, perdón, 40 días, 40 noches, habrá techo en el desierto, no lo hay, ¿verdad? ¿Cómo es la noche? Frío. ¿Cómo es el día? Calor. Brutal. Ciento y pico y la noche son parapelos. Y lo que hay es arena. Y lo que hay son unas culebras, boas, dice que estaban con las bestias. Cuando la Biblia habla de bestias, está hablando de los lobos, los coyotes. Yo me imagino, varón, tú sabes, yo te voy a hablar claro. El Señor le enseñó siempre. Y el Espíritu de Dios estaba con él, pero él sentía en la carne, porque él te estaba en la carne. O sea, que él fue ahí y él sintió, varón. Tú sabes los miedos que tú estés jodando. Y oiga, él oía a los demonios. Un cabazo seco, mozo, coma. ¿Dónde van los demonios cuando salen de los cuerpos? A lugares secos y a los desiertos. A los locos. Y él oía todo eso, varón. Yo no sé, pero yo siento a Dios aquí. ¿Cuántas veces tú no has estado en tu casa y yo le digo un viento? Y a veces tú dices, uy, pero el viento está como hablando. Uno oye, ¿no te acuerdas de eso? Es eso, varón. Si tú se lo dices a cualquier persona, acuérdate, va a decir, no, 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 que esto me venga, que va a mezclar una cosa, cosa, que soy del tiempo, que pa' aquí, pa' allá. Cuando, vamos a poner otro ejemplo. Jesús en la barca. Los vientos. Y los discípulos estaban casi muriéndose. Cuando Pedro iba caminando con el joven, empezó a hojarse. ¿Por qué? Porque vio los vientos. Los vientos vienen, no se ven, pero vienen con ruido y cosas. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿A su nombre? Gloria. Ok, no me quiero meter muy profundo, pero la relación empieza muchas veces en el desierto, donde Dios te quita todo. Donde no tienes nada. Donde estás solo en un cuarto. Viene la tristeza, la melancolía, la depresión. Muchas líneas de diferentes pecados. La carne se levanta el corazón. El diablo ahí se manifiesta porque no hay nadie contigo. Y se hace muchas veces pasar de Dios. Yo le he dicho a muchas personas, tengan cuidado con el Jehová me dijo. Porque Jehová en el antiguo pasto le dijo que ya no iban a decir más. Jehová me dijo. Ahora, no estoy diciendo que él lo abrogó, sino que hay que tener cuidado. Porque el diablo se le para a la gente, dice la Biblia, que se piste como ángel de luz para engañar. Pero una persona que esté metida con el Señor tiene que saber. sí, pero quién es mayor, la persona metida con el Señor o el diablo el diablo es un espíritu y no es que le estoy dando un trono no, simplemente quiero decir que nosotros estamos en un cuerpo de carne ¿entiendes lo que te quiero decir? en un momento dado el Espíritu Santo puede dejarte solo que tú estés solo, tranquilo y tú te crees que es Dios, vino algo y tú te crees que es Dios y tú no puedes ver por la Biblia Job estaba con Dios, dice que era gesto perfecto dominó esto de Dios apartado del mal hacia Orocausto y wow, es un trono brutal el mal, el miraba las cosas malas y se iba, y así que tenemos que ser nosotros pero en un momento dado, maldijo hasta su vida porque por lo que tenía encima él estaba y ese mago bueno yo pienso, mira cuando tú porque él no dejó con Dios, solamente él mismo se desentendió sí, pero acuérdate que Jesús dijo que lo que te va va a contaminar lo que sale adentro acuérdate que ya él tenía una prueba encima yo creo que Dios no era no iba a darle más castigo pero cuando tú lo ves que los amigos empezaron a contender con él con Job en un momento dado Dios los reprendió a Job le dijo ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos, la tierra? ¿ves? los regañó porque ya Job se había incomodado con todo y eso no pegó contra Dios ¿ves? pero uno tiene que aguantarse en esas palabras es mejor a veces si hay que llorar pues se llora ¿ves? lo que quiero decir alabado sea el nombre del Señor entonces los hombres de Dios David era el nombre del Señor wow y se quedaban sabates sabates wow y por ahí brincado pero un día el que le cuidaba la puerta él se enamoró de la mujer de él y ya la había tocado y ya la había embarazado y para tapar el pavo a la voz si puede lo mandó para la quejada cuando usted la tila suéltalo ya y lo mataron a Dios no le ha quedado eso ¿pecado o no pecado? claro que sí pasa que era un escogido un siervo de Dios pero él le sirvió a Dios sí pero cayó porque el problema era él dio a Guría o sea no a David no pero Guría que mandó a matar Guría era un hombre que era temeroso también porque recuerda que acuérdate que en el antiguo pasto la salvación viene por Cristo sí porque yo digo si lo mataron la Biblia no lo dice pero habría que profundizar más con el Señor en cuanto a eso yo no creo porque acuérdate que no aunque no se sabe Guría pudo haber estado en algún pecado era un hombre malo no se sabe por eso Pablo dice que si no lo dice que no trate de querer saber algo más allá pero yo pienso que cuando el profeta le habló le dijo mira había un hombre que tenía una sola ovejita un hombre humilde esto aquello lo otro lo describió pero había uno que tenía un montón de cabras machos y vacas y le quiso quitar la ovejita a este otro hombre humilde así así y se la quitó y se la mató y se la dijo yo que hay que hacer con ese hombre Rey David y dijo es que hay que matarlo también y tiene que pagar hay que cogerlo y David le sacó una palabra de juicio y el profeta le dijo ese hombre se te avisó porque acuérdate que antes había mucha honra son otros temas profundos pero para que no te quedes en duda honra respeto eso no lo hay tampoco cuando un profeta hablaba cuando le dijo así como si porque tú le cogiste la mujer la orilla y lo mandaste a la guerra a que lo mataran cuando le sacó ese pecado al aire David dijo que hizo Jehová hizo juicio que le quitó el hijo de Dios ese hijo que había nacido en ese pecado se lo mató le quitó la vida Jehová hace como quiera entonces después de ese hijo quien nació Salomón y le dio la sabiduría bueno pero para lo que darnos hay la relación con Dios no puede desligarse de nosotros todo el tiempo hay que orar ese Ricardo vamos a ir gloria al Señor no porque me habían dicho que Ricardo andaba como un jadecito por ahí alabado sea el nombre de Jesús José hermano que aquí está el Espíritu mire hermano aleluya y usted que está escuchando por ahí comparta el audio en la emisora para que la persona entienda la profundidad de esto que Dios nos ha dado la relación no puede fallar ayuno oración palabras vigilia sobre todo que obediencia a la palabra es más que cualquier sacrificio la obediencia pero estos componentes del cuerpo de la vida del hombre no pueden faltar porque la relación tú hablas con Dios es un tú a tú con Dios un hola como estás papá te adoro te amo que lindo gloria a Dios pero algo natural tú no le dices todos los días a Patricia hola Dios te bendiga buenos días hola Dios te bendiga hola imagínate ya va a decir mío pero todos los días lo mismo cambia la grabadora tú le dices mi amor como estás y al otro día hey Patricia ay que lindo veis venga con ella eso quiere Dios que tú tengas una relación no lo hagas por hacerlo hazlo porque de verdad lo ama y si tú no sientes aleluya si tú no sientes algo como que te falta algo empieza a aclamar señor yo quiero hablarte yo quiero tener una relación contigo pero si tú no te pegas a mí déjame sentir te ves y empiezas y empiezas a deporonarte y a secar los ojos si sientes llorar llora si sientes levantar las manos y ahí desarrollas una relación sana con el señor porque hay gente que tiene relación pero le dicen dos o tres palabras hacen otra cosa y otros que van a las millas y a veces yo tengo que correr rápido y digo señor no yo quiero verdad seguir hablándote pero entonces qué pasa cuando no hay nadie en el carro pasa algo ay señor que tú estás aquí que estoy la gloria del señor vengo a hablar con él ves y sigue la relación entiende lo que le digo ves porque el señor le agrada eso amén por eso es que él está hablando que reconoce pues que el señor tu Dios ves que tú tú y yo los que conozcamos el Dios el que el señor tu Dios es Dios es primeramente Dios es el único el Dios fiel él es fiel si él te dijo él va a cumplir tú empiezas a hablarle pero hay mucha gente que busca a Dios para que le dé la casita como dice Orin para que le dé a Dios estoy esperando lo que Dios me prometió y se creen que Dios no los huye se creen que Dios no escudriña ese corazón no hay que olvidarse hermano mire a lo mejor muchas personas que vean esto pequeño dicen wow hermano haz lo que quieras lo importante es que yo esté buscándote para que cuando tú me veas tú digas hija en caso de 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 en caso de jefe en caso de mi hijo en los pocos fuiste fiel yo soy tu señor mira mi carne y hueso a mira que tú gojabas ay 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 acuerdas allá en la tienda a mira que tú gojabas mira que está en la palabra yo soy yo y tú lo veas así cara a cara y pum al suelo rápido porque te va todo el mundo se postra porque es algo tan tan puro dice que él está tan blanco que ningún jabón en la tierra de lavar puede blanquear las vestiduras de aleluya que bendición confianza si tú tienes relación quiere decir que tú vas a desarrollar que es una confianza si yo veo a chery todos los días en mi casa ya yo tengo una relación con chery ¿ves? como hermano no está solo como hermano sino que va a casa ella coge el agua ya ella se sienta con muebles ella sale con zuli ¿ves? ella va a la computadora al baño ella tiene confianza por eso dice que tenemos que venir al señor con claramente que es confianza que tú estás sin ningún temor tú vas hacia una persona va a hacer algo con toda la seguridad de tu alma cuando tú jefri vas a pintar tú nos dices ay pintaré bien dañaré las tablas lo hago así o no lo hago porque si tú te pones en ese papel ni empieza entonces nosotros tenemos que venir confiados hay gente que dice wow yo voy a cometer un mejor cuando cante ay yo creo que yo voy a cometer un mejor cuando yo lo abore o cuando abore ay Dios mío y ahora y ese temor mira en el baño los veo a cada hat y porque te tiemblan los pies a mí me pasó yo era uno que a la hora de que me iban allá abajo han caído espérate voy para el baño está bueno aquí alaba con todo alaba a Dios hermano hay que tener confianza al señor y dentro de la confianza está lo que se llama autoridad de que tú tienes que creer que él te llamó tú tienes que pararte firme recto ves de que tu cimiento esté firme fuerte que venga lo que venga pero mira tú estás aleluya imagínate yo aquí hermano perdón hermano que te están aquí gloria voy a decir que le pasa a este eh Jeffrey dale algo muevelo un carnatón o algo hermano ahí en el espíritu alaba si hay que tener confianza si no hay confianza como entonces vamos a poder orar bien porque entonces a que tú le estás orando si tú no tienes confianza en el señor a quien tú le hablas a que tú le estás orando al aire o hablando solo porque si tú vas en una de padres y yo no siento nada ay Dios mío que es esto pero hay gente que han caído con espíritu de jor y se han vuelto ateos porque no desarrollan la confianza y la confianza matada de la fe y la fe sin obra es muerta ay Dios mío la gloria de papá tú tienes que tener fe por eso Pablo decía muéstrame tu fe sin tu sobra que yo te voy a traer mi fe por mi obra yo no veo lo que Dios ha dicho de mi vida yo no vi esto tampoco pero yo dije que si geme aquí y lo que venga poquito a poco lo cogemos y cuando tú vengas a ver de aquí a par de años Jeffrey te acuerdas mira aquello aquello y lo otro y míralo ahora y tú vas a decir wow y Jeffrey tocando ah Jeffrey volando en una batería esa de de 3 mil pesos como con 16 bombos y Jenny se fue en tu hombre aleluya bueno y ven como estaba diciendo mire la última que es la fe la fe certeza convicción seguridad firmeza postura perseverancia hello porque hay gente que yo tengo fe pero vienen un día a la iglesia y faltan 40 años ojalá van si pueden de qué te vale la fe si tú estás por allá y el Señor ni te conoce se engañan me gustó esa hermana cuando fui el domingo ¿sabes por qué? porque antes de irme se paró y empezó a llorar se humilló ante el Señor ante mí no pero el Espíritu estaba ahí conmigo y empezó a llorar y dice que yo no tengo fe no tengo empezó a llorar y ¿sabes qué me hizo el Señor? me dijo agárrala así abraza una señora mayor por si acaso que no vaya a haber malicia el Señor él dijo mis cuentas son con Dios pero por si acaso el diablo es un si no lo puede prevenir entonces agarra así le dije recibe fuerza en el nombre de Jesús y Dios la fortaleció porque Dios nos usa a nosotros ¿por qué es que la Biblia dice porque tuve hambre y esto aquello y lo otro porque nosotros somos los que ahora estamos trabajando para Él el proceso nos rescata nos da vida nos liberta nos levanta nos transforma ¿y qué hacemos? de gracia recibiste de gracia tienes que dar por eso el que tuvo un talento cuando le dijo lo que Dios te dice ¿qué pasó? tuve miedo porque tú eres un hombre severo lo condivinaba aquí toma y es como malo que es severo severo que es como estricto como parece como una persona cura autoritario severo y cuando dice algo ¡pum! te fastidia te alabas sí pues entonces por eso el que le dice quítale la mina y dásela que tiene 10 minas y ¿sabe qué le contesta? señor tiene 10 minas o sea que los talentos que le habían dado a Él eran muchos en uno había muchos ay 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 y ¿qué hizo Él? lo guardó ¿por qué? porque no tuvo fe ¿por qué? porque no tuvo relación ¿por qué? porque no tuvo confianza ¿por qué? porque no tuvo fe ¿y los talentos significan la palabra predicar? el talento es tocar la batería para el Señor cantar predicar trae armas sí pero más es algo que tú puedas hacer con tu cuerpo para Dios para alabarlo adorarlo decir que eso te lo dio Dios por ejemplo tú no leías y ahora lees y compones poemas por ejemplo no sabías escribir y nada pero ahora dibuja y dibuja Cristo viene y dibuja qué sé yo paisaje con letras que entiende talento talento casi siempre son por ejemplo componer canciones ¿ves? una orquesta uno toca esos son los talentos entonces cuando Dios te los da tú no te puedes mover de aquí hay gente que empiezan dándoselos a Dios y terminan en el mundo entonces el Señor dice que el justo si se aparta de la justicia no agrava a sus almas las obras andalos a lima dice que las obras de justicia se olvidaron si se aparta ahora si el que como es si si el el justo no se aparta pues los pecados y todo eso se olvidaron pero si el si el justo se apartara del Señor no agradara a sus almas ya queda automáticamente desechado ¿por qué? porque el Señor le dice que es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido y apartarse de él y caer la ira sobre él ajá entonces mira dice que él es fiel y que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones generaciones ¿ves? ¿cuántas son mil? dice ahí ¿qué es una generación? lo que le llaman el papá el hijo el hijo del hijo el hijo del hijo y por ahí para abajo y mil generaciones imagínate el número mil que se va que va a conocer al primero no se conoce pero Dios que sabe todas las cosas lo sabe guarda su pacto y misericordia ¿ves? Dios es un Dios de pactos ¿sabe qué es un Dios de pactos? Dios es un Dios que lo que te promete lo cumple un pacto es un acuerdo y en Dios es como una palabra de hombre porque Dios es como un hombre lo que o sea lo que él dice anota lo que lo va a cumplir ¿cuándo? muchas veces no se sabe pero llega porque cumple Abraham no lo vio de carne pero lo vio del cielo ¿usted cree que esa gente allá en el cielo no mira para abajo? claro que Dios le deja ver si lo dice en Lucas 16 y 17 que cuando Enrico murió y fue al infierno lo primero que miró fue para arriba y vio a Lázaro y a Abraham y ahí empezaron a hablar que hay una división de aquí para que la gente mire lo que es el diablo hay que tener cuidado Dios es amor que te bendice pero tú no te puedes aguantar en el amor la bendición del tiempo la Biblia es completa porque si no te hablan del infierno ¿cómo tú vas a ver que hay uno? si no te hablan del cielo y los ángeles ¿cómo tú vas a ver que hay uno? y lo primero exacto tú lo tienes que saber es lo que no le agrada a Dios para que Dios no lo deseche a uno la gente se crea que Dios es bueno Dios no me manda para el infierno sí créete duérmete de ese lado la Biblia dice que los ángeles que son más poderosos que nosotros dice que los los escondió en cárceles ocultas de tiniebla ¿sabes qué es de tiniebla? que ahí no se ve nada hermano nada esos ángeles llevan años ahí encejados cuando suelten esos demonios para afuera esos ángeles vienen locos tú te imaginas encíjate en tu cuarto y quédate por lo menos media hora ahí con la luz para apagar todo apagado y que no oigas nada y ahí ahí ¿qué tú haces? no ves nada no oyes nada imagínate esos ángeles ahí por la eternidad dice que los encejó pero dice Epocalipsis que van a ser sueltos también para el juicio no Dios es amor sí claro que es amor pero también el fuego consumidor entonces lo del hoy en día que son los últimos tiempos hay que hablar más del enojo y de la ira de Dios a la gente desobediente para que no caigan en desobediencia a ver si alguna palabra se le queda y dice wow entonces si yo me porto mal me va a pasar esto aunque hay dos o tres rebeldes que se jetan a Dios olvídate de eso que me pase lo que me pase yo puse hoy un hombre en Facebook que en Vega Alta estaba quemando una Biblia sabemos que son demonios pero hello los demonios hay veces que te mandan a hacer cosas y tú el señor dice te pongo delante de ti el bien y el mal y tú escoges una cosa es una posesión pero yo vi el video y el muchacho estaba acuerdo el muchacho no estaba era jetando a Dios y jetando al diablo y quemó la Biblia en la calle maldijo a Dios mandó a todo el mundo y que yo dije misericordia yo estuve así pero que te quiero decir que estos tiempos son malos entonces esa gente tú no le puedes hablar tú te crees que tú le vas a hablar a una persona que esté así de que Dios lo ama si tú le dices Dios te ama pero si sigues así estás jugando con que tu vida vaya al infierno y se pierda para siempre tú cumples o a lo mejor Dios te va a dar una palabra y te usa para libertarlo del error porque a lo mejor no tiene el diablo un control completo pero tiene un error en su cabeza como dice Romanos Unidos bueno así que pero él guarda su pacto y su misericordia hasta mis generaciones con aquellos mire lo que dice con aquellos no es con todo el mundo hello dice con aquellos que le aman y quienes son los que le aman los que le buscan incansablemente y buscan hacer que su voluntad que es lo que dice aquí ahora y guardan su mandamiento punto usted quiere amar a Dios servirle comience aparte de oral y todo lo que Dios dijo al principio haga su mandamiento ¿cuáles son? amarás a Dios sobre todas sobre todas las cosas con toda tu fuerza con toda tu alma y con todo tu espíritu y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo pero usted tiene que introspresionarse yo siempre tengo eso en la mente el adulterio Dios lo aborrece la fornicación Dios lo aborrece el mentir Dios lo aborrece el ocultismo Dios lo aborrece dentro de lo que la ira las contiendas los celos las disenciones yo peleo mucho con eso porque pues imagínate uno vive en un ambiente muchas veces cargado y vienen situaciones y yo peleo mucho con esas cosas y a veces porque mira usted cree que eso es justo yo estoy parado esperando que un cajo pase y por poco me mandan allá al otro lado me dieron un leñazo y después le pregunto al tipo que si vio el CD pero tú podías seguir yo lo mire ¿cómo voy a seguir si viene un cajo? o sea es que la gente es como que a él no le importa pero a mí sí a la baja ¿entiendes? entonces yo también creo que Dios dice que quien condenará a los escogidos de Dios el Señor es el que justifica dice la Biblia por eso usted y yo tenemos que seguir en temor y temblor con el Señor porque mira lo que le pasó a Job pero al final ¿qué le pasó a Job? se le fue devuelto todo doble ¿verdad? amén el Señor es misericordioso igual del pacto si te dijo que te va a bendecir te va a bendecir si el Señor te dijo que te iba a prosperar el Señor te va a prosperar si el Señor te dijo que iba a bendecir tu familia tu trabajo que te iba a dar algo nuevo lo que te haya dicho el Señor tú espéralo pero no estés pendiente a eso simplemente tú mantente firme y siéndole fiel la fidelidad la dealtad eso es que el Señor pueda confiar en ti y en mí por ejemplo mira ¿tú te crees que el Señor le iba a dar esto si Leónel iba a estar en aquella condición? muchas veces aquí no hubieran ni silla porque yo me hubiera vendido medio punto aquí adentro a la hora si puede hasta la batería así que ya como es un regalo para libre se está bien no te preocupes la suelta y a media hora no quedaban ni los platillos esos pero el Señor ¿qué hizo? me levantó limpió empezó a ayudar a caminar empezó a capacitarme y aún son muchos niveles en el evangelismo es una forma y en el pastorado es otra yo una cosa que no me gusta es llamar a la gente para mí ¿qué tú crees que yo hago? no, no, no yo voy a la jodilla oro y ayuno si no recibo nada de Dios yo espero mira yo le voy a confesar hay cosas que pasan en las iglesias no tan solo aquí y yo sé que están fuera de mi alcance porque si el hermanito o la hermanita no se mete con Dios va a coger agua y cantazo entonces yo lo que quiero es señalar algo para que empiece a meterse contigo y pelear porque cuando empieza el cantazo muchos no entienden o se hacen los que no entienden pastor me pasó esto aquí yo no tenía hermanas aquí que era todo todo el tiempo un yantel entonces cuando tú ibas a buscar que es lo que está pasando hermana aquello mi mamá el tío el primo y cuando tú ibas a la casa el señor te decía que no vela no ora no ayuna es una incrédula cuantos alaban a Dios entonces como tú quieres que Dios te ayude la gente se cree que la iglesia cristiana es la iglesia católica a veces yo miro la iglesia cristiana en muchos lugares y parecen católicos se sientan ahí y lo que falta es que le pongan la imagen de la Virgen María empiecen a adorar a la Virgen María ahí no 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 nosotros le pertenecemos a un espíritu no muerto somos de vivo por eso me gusta gente que mira yo no le digo una al pastor digo a menos que el señor verdad no lo permita pero me gusta quebrantarme delante del señor entregarme oración ayuno esperar porque la paciencia es una cualidad de una persona que le sirve a Dios mira la paciencia del señor que tiene mira como están las cosas y todavía no ha venido tendrá paciencia el señor llego a ser yo yo creo que ni cinco años hubiera esperado alábalo si puede nosotros no somos así hasta allí ya lo dijo en una predicación el señor si tiene paciencia llego a ser yo y se echó a reír si porque es verdad mire que bueno es el señor y eso es misericordia con los malos y nosotros somos nosotros somos malos por eso él dijo a mí porque me llaman bueno si solamente hay uno es Dios si Dios es bueno y para siempre es su misericordia pero acuérdense de esas tres cualidades y de eso de lo que identifica al cristiano ¿ves? que es la relación la confianza y la fe y cuando tú las unes y te mantienes perseverando en ella quiere decir que comienzas a obedecer a Dios porque si tú te metes la palabra empiezas a respetar la palabra te empiezas a orar empiezas a pedirle perdón a Dios en temor apartado ten misericordia de mí guárdame todo el tiempo ahí 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 cuando vienes a ver eres como como un Moisés como un Elías pasa que de este tiempo a lo mejor no estarás en el monte con las cabras porque ahora no hay cabras por ahí que yo sepa ¿entiendes? pero hay amigos hay familia hay iglesia hay conocidos Jeffrey me habló de un hombre que está durmiendo allá detrás de yo no sé una tienda por ahí ¿ves? ah te saqué saqué una bolsita se me quedó dejó para ir a una cosita gloria a Dios ¿ves? entonces Jeffrey ¿qué hizo? hizo el el él tomó la posición ¿de qué? de amigo de Cristo quiere decir que Jeffrey tiene el Espíritu Santo porque si no lo estuviera lo echa para el lado ¿sabes cuántos cristianos yo he oído a ver a personas así y ni tan siquiera dan una oportunidad yo a veces tengo que ser sincero tú sabes lo que es pasar por al lado del mismo que está pidiendo la luz todo el tiempo y tú le hablas de Dios todos los días y se tejía hasta en la cara los otros días los otros días fui a hablarle a uno del Señor y tenía como tres pesos y le iba a dar uno y yo hablándole mira Cristo te ama y para aquí y para allá en inglés y cuando le voy a soltar el peso yo hablándole de Cristo él me dice oh Dios es pensando los chavos yo lo miré así yo dije miren Dios te bendiga y me fui porque había un camarón de cinco alábaro si puede y él estaba loco por echarle mano ¿tienes hermano? entonces cosas así pues yo digo pues mira pero hay momentos donde el Espíritu Santo te muestra la necesidad que hay en muchas personas y ese error el rol el rol no el error el rol como cristianos como amigos de Cristo como discípulos que somos que tenemos que hacer ¿ves? en un momento dado porque Dios se mueve en muchas formas en un momento dado Jeffrey le habla tranquilito mira el Señor está contigo y aunque Jeffrey no lo crea esas palabras que Jeffrey le deja ahí cuando Jeffrey está durmiendo en su casa el Espíritu Santo lo empieza a bregar en el alma wow es verdad si lo que me dijo ese varón se cumpliera ay Señor mira del cielo y empieza por ahí tú no lo sabes pero el Señor lo hace a través de lo que salió de tu boca por eso es que hay que hablar y no callarle ahí estaba con la hermana de Patricia ella es el grúa y yo le estoy diciendo yo vi yo dice yo vi yo vi en mi corazón oye me cae una chiquera y dice el Señor vive en mi corazón y yo le dije entonces le voy a decir bueno si tú lo dices pero de verdad yo francisco lo que tienes que pedir del Señor para que el Señor compara y le empecé a hablar de Dios y le empecé a hablar de Dios y después cuando yo terminaba de Dios cuando yo terminaba él dice gracias por tu dulce palabra de Dios gloria a Dios hay brujo que se ha convertido miren y voy a terminar con esto el problema de hoy en día en las iglesias es que los cristianos los que Dios ha llamado los que empezaron unos se salieron otros ya están que no quieren hacer nada no pelean cuando venga la crisis el problema tú tienes que ser más fuerte no he echado aleluya gloria a Dios gritar más duro y empezar te alamo padre aunque me dejes sin nada aunque él no lo hace pero uno lo porque como él está por encima de los tronos tú lo estás dando la posición de rey desnudo vine desnudo me voy mi gerentor vive hay gente que cualquier dolorcito en vez de irse a la jodilla y al aceite déjame ir a hacer la cita con el doctor Pardo te digo algo te acuerdas que yo estaba pintando la taza verdad y el señor me fue patriciar unos dos chacitos por dos días y luego yo y yo también me dijo guapo entonces me va a dar el go verdad y yo como prestar que a los números me dan 200 300 y yo dije Dios mío señor por lo menos 500 pesos pero la cosa es que el patricio había una organización que le diera por lo menos 400 500 pesos y después me llama y dice guapo y cuando me da los chacitos me dice te voy a dar 500 pesos 500 pesos con eso está bien y yo no todo está bien yo estaba pensando menos usted no entiende que eso tiene bien que Dios no escucha apagame pagar los 100 que me debe es broma sacate uno para la iglesia y los otros cogen para pagar los de pata gloria gloria sea el nombre del señor y lo primero que yo digo que el señor y viste como está funcionando ese es otro problema que la gente mire esta es la guía dice que es la lámpara y la lumbrera en el camino al inteligente el que es inteligente hace lo que está aquí ya está no hay más nada que hacer yo no cojo un centavo si yo no di mi ofrenda yo no suelto eso cuando no tengo cuando no hay cajera aunque tú no lo creas mira como es mi hijo mi esposa el otro día tú te crees que los chavos están en los palos tú vas y los agajas y los traes no yo no agajo y los traigo nada es que yo obedezco lo que está aquí han habido días que yo me he ganado 50 pesos en un trabajo que me tengo que ganar 300 pero escúchame a veces en una cajera yo hago lo que hago lo que hago es mucho ahora alaba sigue balón y eso uno lo pone a práctico y es verdad porque darle a Dios lo que yo y hacerse a lo que le desean por eso por eso que cuando por eso que yo cuando yo estaba un poquito bien cuando yo estaba de esto si me dan 800 mil yo ponía 120 o 130 hasta 150 ponía entonces cuando yo me daba cuenta yo me daba mal y yo guau así es me sorprendí guau y si no tanto eso si no otra cosa salud y todo eso estás escuchando tu programa hablando la verdad con el pastor Leonel Vélez y no tanto eso también calabado sea el nombre de Jesús la salud la paz la tranquilidad una de las cosas que yo siempre he usado y la gente como decimos en Puerto Rico se mueren las risas cuando vamos al baño tú sabes lo malo que es estar entre niños y uno ahí y hermano mire estas cosas no las habla la gente ah no que no se habla no hay que hablarlo Dios es salud medicina sabes lo que que tú se sientes ahí y aquello vaya con un delfín por ahí en medio del mar y tú ah que alivio gloria al señor mira yo vi un hombre una vez en un hospital hermano que no podía ensuciar le metían enemas y de cuantas cosas y él llorando yo decía Dios mío pero que es lo que tienes ahí cemento yo me asusté yo dije Dios mío pero por qué será y el señor yo no estaba bien con el señor pero ya yo me había convertido estaba apartado y yo analizaba todo eso y el señor me decía ese es el pecado la paga del pecado es muerte y cómo llega la muerte dañando tu cuerpo la muerte muchas veces llega de momento un accidente pero a veces empieza a hacerte daño al cuerpo y te vas deteriorando hasta que llega un día que te fuiste pasa que en ese camino el señor es misericordioso te perdona te levanta te limpia mucha gente lo reconoce y otros no pero nosotros que somos el pueblo tenemos que llevar siempre esto de frente a nosotros amén y creer hermano voy a terminar con esto si tú tienes fe relación confianza olvídate hermano viene de enfermedad no corra la pastilla no corra el médico ay que el cuerpo no puedo caminar llénate de fe adentro adentro llénate de poder yo creo yo creo que tú estás en mí en mí aunque me esté muriendo aunque esté carapacho esté cayendo tu palabra dice que vayamos a la iglesia y nos unjan con aceite y la unción el aceite amén la oración de fe sanará al enfermo no hay anciano pero yo tengo un poco de fe y vas al baño y te y te juaga el aceite y cierra los ojos pero creyendo y levanta las manos hola hola y empiezas a hablar si te salen lenguas habla las lenguas y cree que tú eres Moisés hablando con Dios alábalo si puedes y cuando vengas a ver tú dices wow me sané o viene alguien de una iglesia y te toca o ora por ti y que eres sano pero eso hay que creerlo por eso es que en la relación con Dios ¿sabes lo que yo digo? la enfermedad que llega aquí se tiene que morir porque si yo tengo a Cristo en mi corazón Cristo no puede estar enfermo alábalo si puede el Espíritu Santo no está enfermo el Espíritu Santo no está enfermo en todo caso lo que llegó aquí tiene que morirse para que no le pase a otro ¿cuántos alaban a Dios? póngase de pie vamos a despedirnos yo también a mi esposa otro día tenía un dolor tan fuerte corrido ella tenía ese dolor ¿no te acuerdas que oraba por ella el dolor? y dice wow Jeffrey todavía tenemos ese dolor y no puede yo dice que cogí la acerte hermano se la puso y le di ahí mientras yo le estaba pasando le di un masaje con la acerte pero una vez orando tú se puede creer que ella me dice Jeffrey yo me puedo doblar y no me ya hace un par de días que las palabras me dicen pues claro pues imagínate tú crees en Dios yo creo en Dios la fe te sanó y tú te acuerdas aquella vez y el hombro el hombro mío muchacho sí porque la gente no entiende que el ayuno y la oración tienen poder ahí es que Dios deposita la unción la unción que hace sana libertad rompe cadena ahora que tú hablas de eso yo me acuerdo cuando ustedes empezaron que una vez Patricia estaba enferma y fuimos allá y ella me miraba y se songeía como quien dice y yo hablando de esto ella me miraba como quien dice se songeía y de momento se metió la palabra el Espíritu Santo y la sonrisa cambió sí Patricia quedó como diferente y cuando la ungimos ¿te acuerdas? volamos por ella y le pregunté y ahora yo no tengo nada mi tía me llama que gloria sea el Señor que a lo mejor nos está escuchando por ahí me dice que sigue yendo a la iglesia y van 45 minutos allá a Ponce 45 minutos sí y ella mira el testimonio de mis tías era brutal porque ellas eran católicas y ellas iban a la iglesia católica y Dios las bautizó las convirtió al cristianismo pero no tenían iglesia y Marta Dios la envió de aquí y a través de Marta llegaron a la iglesia a Ponce de Olmiguero que son como 45 minutos varón y varona y me cuenta que los otros días se sentía se sentía mal y como que para no ir pero le dijo a mi madrina no, no, no vamos para allá vamos para allá yo voy para buscarle el Señor mira esto y dice que cuando se pararon allá estaba ahí ella se sentía mal nadie lo sabía porque ella es la que tiene la válvula no, tiene un malcapaz y una válvula creo pero tiene unas cuantas complicaciones pero sigue creyendo al Señor y está creciendo y si estás oyendo bendición te amo mucho a ti a Putin sigue predicando por allá y dándole palo a Satanás y dice que cuando hicieron el llamado para sanidad ya pasó la madrina mía le dijo mira Lucy tú que te sientes media malita vete allá y dice que pasó dice que ahí cuando cae la unción empiezan a adorar están escogiendo y brincando y ella dice que pasa aquí una alegría tremenda imagínate ella no sabe porque ella nunca y termino con esto hermano dice que pasó adelante y una muchachita oró por ella y cuando terminó de orar dice wow se me quitó todo todo se le quitó entonces alaban la gloria así que fe confianza y que relación eso va a desarrollar que la obediencia al Señor el temor la perfección y el Señor va a derramar sobre nosotros la unción el poder y el espíritu se va a glorificar mayor en nosotros pero nuestro enfoque tiene que estar en la Biblia no puedes dejar que nada te saque del enfoque de aquí y sobre todo de Jesús y los discípulos porque si hay algo que estorba entonces puede hacerte desviar así que ninguno se desvíe que Cristo viene que se desvíe ahora se arriesga a que se le que se le queme el que se arriesgue ahora el que el que se desvíe ahora se arriesga a que se le queme las habichuelas aleluya alabas y puede así que cierren los ojos hermana Chely despídenos en oración por favor gracias gracias Padre Cristo Santo damos gloria damos gloria damos gloria Señor gracias por tu palabra que me hizo nuestro corazón nuestra mente Padre Santo júralo con tu sangre Señor que busquemos más de ti cada día Señor más de tu relación de tu fe Señor de confianza en ti Padre la gloria mira aquellos que no pudieron venir Padre Santo bendícelo guarda lo proteja donde quiera que yo esté gracias que tú mandes una palabra de aliento Padre Santo nos vamos de este lugar pero no de tu presencia con la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias su nombre a su nombre a su gloria Dios le bendiga amados nos vemos el domingo así que nos vamos a seguir gozando a papá Dios sea la gloria así que Dios los bendiga mucho a todos los que se han conectado y los que se van a conectar que van a oír verdad esta palabra espero que haya sido gran bendición a sus vidas así que sigamos adelante el Señor Jesucristo viene y ya mismo nos vamos ya mismo se acaba esto estamos en la última ronda Dios le bendiga Dios le guarde este es su hermano y amigo el pastor evangelista por la gracia del Señor Leonel Vélez en la iglesia Jesús el Príncipe de los Pastores ubicada en el 43 de la Summer Street en Potock Rhode Island y bajo el ministerio de Jesucristo es el poder Dios te bendiga y pa'lante en el Señor Cristo viene Dios te guarde Dios te bendiga